Hola mis panas facheritos como estan soy niño con derecho pro 777 y si si quieren una parte 2 este video tiene que llegar a 20 likes bueno comencemos por cierto un saludito a todos los que comentaron en la temporada un bueno ahora si empezamos holanda hola mis panas facheritos me extrañaron como andan todo bien todo correcto y yo que me alegro si bueno a lo que vinimos abandone a mi madre con derechos temporada 2 se acuerdan que paso si no has visto los capítulos anteriores que esperas anda a verlo bueno se acuerdan de lo que paso mi mama había muerto mi papa trajo a mi madrastra tuve la vida imposible mi madrastra secuestro a mi novia después quemaron la casa después mi hermano se volvió sin derechos mi mama nos intento matar y fue arrestada bueno después de todo eso me acorre de mi novia pero ella no estaba bueno sin nada mas que decirle oye hermano que hicieron con mi novia donde esta perdone hermanito pero pero la mandamos con mi padre con derechos hermano algo me dice que esto es solo el comienzo hermanito lo siento no no te disculpes y si esto es solo el comienzo pues créeme que no me importa recuperaré a mi novia si yo si lo haré y sabes que quítate esa gorra porque me recuerda cuando eras con derechos a mis ojos no veo pasa algo hermanito porque gritas xd no hermano no pasa nada jaja no entonces xd no y y y e y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!